¿Cómo estás amigos y amigas? Hoy estamos en un nuevo canal En un nuevo video que me sale solo Estoy a punto de colgar un video Y este video lo voy a colgar ahora, claro Que es de... Que he colaborado con el canal de Alinsky O sea, Alan O sea, Alan también es un amigo de mi clase Un amigo también del Eric Y bueno, pues si queréis os podéis pasar por el canal de Alinsky Abajo, abajo, siempre abajo del canal O sea, tú entras a mi canal O sea, te vienes al móvil, ¿vale? Abro mi móvil porque quiero ¿Y por qué? Pues Te vas al canal de Jerry Barra Bajarrando O al de... Bueno, sí, Jerry Barra Bajarrando Porque al de Tenerte y Eric no he mirado si tiene eso De... Bueno Lo que haces es en el móvil Es empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar Y te salen Teniente Eric Pero bueno, si lo veis al revés es normal Después También Esperadme que me cae Bajáis otra vez Y os sale Alinsky Y Alan es este Chiquillo Que está aquí Tiene tres vídeos El primero Que creo que se equivocó Porque pone 29 de enero de 2022 Y después pone mi primer vídeo de... De YouTube Después tenemos el de arriba El día que apadrine un ping Y bueno, pues eso Y si os queréis pasar por los dos canales de YouTube Yo de paso que he colaborado con ellos Y bueno, pues eso está aquí abajo Bajo del todo Por eso os lo decía Por si queréis pasaros por el canal De esto Y bueno También era para deciros que Si jugáis al Clash Royale Esperadme que se me active Estoy en la arena Esto de los Del foso de huesos ¿Vale? Y Me llamo Y3 R4RD Voy a poner Como me llamo también También En el Heyday También tengo otro Heyday Bueno, también tengo un Heyday Me podéis tener de amigos Me avisáis Y ya está También tengo Clash of Clans Y todo ¿Vale? Clash of Clans Me llamo Creo que también Y3R Bueno, no me acuerdo Pero No sé si era así Como me llamaba Pero Ah, la han destrozado La La de esto Me la han destrozado Cuando he vuelto Estaba todo roto Bueno También me llamo Y3R4RD Bueno, porque En la cuenta esta De Espera aquí De SupercelliD Me llamo En el SupercelliD Me llamo Como Un Como Un Nombre que tenía En el cara de Que se llama XXY3R4RD Ya os voy a enseñar En el nombre Y ahora os lo voy a poner En algún vídeo En la descripción En este vídeo No voy a hacer nada ¿Vale? No quiero Quiero colgarlo Y bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Suscribíos a mi canal Al de Alan Y al de Eric O que se hace Por favor He visto en un vídeo Que tiene el Eric Que has conseguido Pero este son 5 Ratoncete Bueno Chau 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 Chau